¡Garra, cara! ¿Dónde se ha visto que para coger unas urnas y unas papeletas os desplieguen así? No recuerdo jamás en Bilbao haberos visto así para actuar contra los comandos que había. No habéis actuado jamás contra ningún comando terrorista. Sí, no somos terroristas. Somos pacíficos y solo tenemos papeletas. ¡Garra! 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 ¡Garra!